Muy bien, Gonzalo. Más información a las 8. Listo. Bien, ha sido Gonzalo Núñez, el especialista en deportes de América Televisión. Tenemos que hacer una breve pausa en este instante. Cuando regresemos, traeremos más información. Un joven furibundo agredió al novelista Vario Vargas Llosa cuando éste recibía la condexión de acueración, haber sido declarado honoris causa en una universidad de Lima. Este joven no estaba muy de acuerdo. Además, al regresar, les contaremos que comenzó la cuenta atrás en las Malvinas. Mañana vence el plazo para que los comerciantes de este campo imperial desalojen la zona. Ya regresamos. Esto es un nuevo día. Yo tengo un dinero y no sé qué hacer con él. A ver, si usted no hace nada con su dinero, con el tiempo puede perder valor. Usted también podría comprarse un artefacto, pero tiene menos dinero. En cambio, su dinero en el Vice Sudameriz no pierde su valor y le gana intereses. Le damos instantáneamente un artefacto. Y además, usted participa todos los meses en el sorteo de un sueldazo de 5.000 dólares mensuales durante todo un año. ¿Cómo se llama esa maravilla? Lazo premio del Vice Sudameriz. El plazo que te premia siempre, con regalos instantáneos y sueldazos. ¡Estás en grata! ¡No llegará muy lejos! Por eso en CIMAS estudio lo que quiero. Computación, secretariado y contabilidad. Aprendo al toque con mis patas todo el día. CIMAS es full tecnología y un chévere lugar. Si quieres ser más, estudia en CIMAS, el mejor instituto del Perú. Estudia en el Instituto del Hospital Loaiza. Médicos de prestigio garantizan tu formación profesional. Estudia, enfermería, laboratorio, prótesis dental, farmacia y fisioterapia. Y complementa tu carrera con inglés y computación intensivo. En una moderna infraestructura. Instituto del Hospital Loaiza, 78 años, formando profesionales de éxito. Teléfono 330-9090. ¡Ey! ¿Tú sabes inglés? Pero, ¿te gustaría aprender? Entonces ven a CISEX porque en nuestros 15 años regalamos 3.000 becas para que estudies inglés gratis. ¡No te quedes! ¡Ven a CISEX porque... Aprovecha esta oportunidad y aprende inglés americano en CISEX. Escucha bien, para que hables bien. Hasta el 31 de mayo. Llama a todo el mundo y paga los 10 primeros minutos a un sol por minuto. ¡Sí! ¡A solo un sol por minuto! Y los siguientes 20 minutos son gratis. ¡Sí! ¡20 minutos gratis! Marta 1977 Marta 1977